El vicepresidente chino Wang Qishan se reunió este lunes con la vicepresidenta peruana Mercedes Arauz, quien se encuentra en la capital china para asistir a la exposición de horticultura de Beijing. Wang elogió la actual relación bilateral y expresó que China está dispuesta a fomentar más el entendimiento y la confianza mutua, así como a profundizar la cooperación para impulsar la relación entre los dos países hacia un nivel superior. Por su parte, Arauz felicitó a China por el 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China y destacó que Perú está dispuesto a profundizar la cooperación con China en áreas como comercio y economía, inversión, agricultura, alivio de la pobreza, ciencia y tecnología y cultura.